Si se tratara de algún alcalde de Morena, esta noticia hubiera ardido como pólvora, estaría ya en los principales medios de comunicación y en primera plana. Pero como la noticia se trata de una regidora panista, esta noticia se dio a conocer tres días después de que aconteció. Y por cierto, queridos amigos, no era la primera vez. Denise Ahumada, regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, fue detenida por portar, por trasladar 42 kilogramos de polvo blanco. Este pasado sábado, agentes de la patrulla fronteriza, con base en Falfurrias, Texas, detuvieron a la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada, con 42 kilogramos de la blanca, siendo que no era la primera vez que lo hacía. ¿Qué sucedió? La regidora tripulaba una camioneta Mazda en color blanco y al llegar al puesto de control de la carretera 281 y pasar por el área de rayos X, se detectaron algunos paquetes envueltos con papel aluminio y cinta en los paneles de las puertas del vehículo, como en el asiento de la unidad. En ese sentido, la patrulla fronteriza dio aviso a la administración de control de drogas, que envió agentes especiales para entrevistar a Martínez, quien confesó su participación en el transporte de la sustancia prohibida. La información sobre el arresto de la regidora ha ocasionado un revuelo político, ya que han sido varios los medios que han reseñado el suceso. Además, la funcionaria es cercana a importantes figuras políticas de Tamaulipas, como el presidente del PAN en el estado, Luis Cachorro Cantú, y el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Finalmente, en su comparecencia ante la Corte Federal de McAllen, el juez magistrado Juan Alaniz ordenó su detención temporal sin derecho a fianza. La regidora anteriormente perteneció al Partido Verde Ecologista y se unió al PAN en diciembre de 2021. Acá el video cuando el presidente del PAN en Tamaulipas, Luis Cantú, recibía con los brazos abiertos a Ahumada Martínez, ahora detenida en Estados Unidos. Contamos aquí con la regidora Denise, al cual le agradezco mucho, sobre todo el haber tomado esta valiosa decisión, pero sobre todo tan acertada decisión de incorporarse a Acción Nacional y alzar la voz por todos los ciudadanos de Reino. ¿Por qué esta decisión? Porque la verdad, Acción Nacional es la mejor opción para mí, dado a que cumple con las activas y lo que es cuidar el bienestar de los ciudadanos, dado que anteriormente el partido donde estaba no cumplía con esto, y ahorita Acción Nacional cumple con todo esto, donde vemos desde el beneficio de los ciudadanos. ¿Influyó también la violencia de género en la PAN en Tamaulipas? Claro, por supuesto. Principalmente, digo, de ahí empezamos a ver, hay una parte, ustedes lo saben, desde el partido y también en el cabildo, y tenemos ahorita el respaldo de lo que es en la Acción Nacional. ¿Por parte de quién fue la violencia que está en Luz? Partido Verde y todo el cabildo. ¿Pero específicamente alguna persona? Manuel Muñoz Cano, Carlos Augusto y pues el alcalde. ¿Qué les hicieron? ¿Qué les comentaron? ¿Qué fue lo que fue? Pues yo creo que los detalles ya se los estaremos dando después, ahorita la intención es hacer la presentación, y pues venimos aquí a compartir con todos los militantes y los ciudadanos aquí en la posada del partido. ¿Esa violencia se dio cuándo? Desde que se hizo el proceso de la... Este martes 13 de junio de 2023, en varios estados de la República, tales como Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, campesinos y agricultores levantaron la voz, colapsaron algunas vialidades importantes, situación que Lili Telles trajo a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en donde Ricardo Monreal, quien movió sus influencias para meter a dicho recinto a un mariachi para que le tocara la marcha de Zacatecas como despedida. También el senador Manuel Velasco del Verde solicitó licencia, el diputado Fernández Noroña hizo lo propio. Una gran falla, una gran carencia, una gran ausencia que ha tenido el Senado en la impartición de justicia. Debemos reconocer plenamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras y el buen juez por su casa empieza. Hay mucho por hacer, yo no me queda más que agradecer a todas y todos, compañeros y compañeros de la oposición, el que hayamos podido compartir estos espacios, estos retos, estos debates, estas confrontaciones de ideas, estas visiones diferentes de la patria y el que podamos, a diferencia de otros tiempos, no estar preocupándonos de que vayamos a acabar a tiros las diferencias políticas. Mucho ha costado la construcción del momento democrático que vive el país. Millones de personas pagaron con su vida por vivir este momento y nosotros no vamos a desperdiciar la oportunidad y no le vamos a fallar al pueblo de México. Muchísimas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Enhorabuena, señor diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña. Enhorabuena por esta decisión que usted ha tomado. Y quien sorprendió a propios y extraños fue también la solicitud de licencia de la diputada J. Colpolesky, quien a estas alturas también quería formarse en la fila de las corcholatas. La participación de Lili Telles se dio después de la participación de su colega, la panista que ven en pantalla, quien de forma grosera se dirigió a Fernández Noroña de la siguiente manera. De la Romo Cuellar, del Grupo de Acción Nacional. Para meterle la acción. Gracias, diputada presidente. Estimado Noroña, tenemos el gusto de compartir desde la legislatura 64, ambos por reelección y sin duda alguna yo creo que el gran ganador de este proceso definitivamente eres tú. Que no tienes ni siquiera posibilidad de ganar, pero te colaste en la lista y vas a tener premio de consolación. Así que mi admiración, mi respeto porque lo lograste. Así que creo que yo personalmente no lo celebro y creo que los mexicanos tampoco porque van a tener que pagar tu salario otra vez otros tres o seis años, depende si tu premio de consolación va a ser diputado o senadores. Entonces, pues va a volver a pagar los mexicanos con sus impuestos, nuevamente tu salario porque te subiste a la contienda. ¡Qué lamentable! Pero pues ya tienes tu premio de consolación y el gran ganador definitivamente eres tú. Te escucho hablar de unidad. Si alguien ha polarizado el debate y ha polarizado a los mexicanos, definitivamente has sido tú con tus discursos que de una manera han sido interminables, muchas veces ociosos a lo largo de todos estos años y que sin duda te pagan por eso. Muchas veces te he escuchado decir algo que seguramente te van a decir a ti en cuanto termine este proceso y que no me voy a permitir decirlo concretamente, pero seguramente tú vas a saber bien que se habla algo así como de tenga, tenga, tenga para que aprenda. Así te van a decir a ti, Noroña, como tú terminas tus discursos en la cámara con esas vulgaridades y sí, sí, hay que decirlo con todas sus letras. Eres el gran ganador de esta contienda porque definitivamente ni opciones tienes, vas a tener crecimiento y vas a tener definitivamente otros tres o seis años de vivir de parásito de los mexicanos. Y hay que decirlo con todas sus letras, Noroña. Lo que sí voy a decirte que voy a extrañar es esos discursos. Por ejemplo, voy a recordar una anécdota aquí que fue muy divertida en la 64. Aquel presupuesto en donde una de tus secretarias entró con un letrero enorme en donde decir Noroña paga tus pensiones. Yo creo que ya pagas tus pensiones alimenticias porque si no, pues no podrías ser recandidato. Así que, Noroña, quiero felicitarte por cumplir con tus obligaciones, entre ellas ya pagar las pensiones alimenticias, en donde en su momento pues te lo reclamaron en un presupuesto. Y esos momentos tan divertidos sí los vamos a extrañar en la cámara. Es cuanto, diputada presidenta. A continuar. Posteriormente, queridos amigos, Lili Tellez subió a tribuna con un objeto gigante que no le cabía en la mano. Aprovechó este espacio no para dedicarle un mensaje directo a Fernández Noroña, sino a todas las corcholatas quienes en esta sesión de la comisión permanente solicitaron licencia en ninguna parte del mensaje de Lili Tellez se acordó de lo sucedido con la alcalde panista de quien platicábamos al principio de este video. Le voy a dar una despedida. Mientras ustedes, legisladores, entre comillas, de Morena, solo están pensando en su hueso, está estallando una crisis en el campo mexicano. Mientras ustedes, legisladores de Morena, están con su show de marionetas, títeres, mariachis y su espectáculo de lágrimas y risas alabándose entre ustedes, en Chihuahua hoy se van a tomar las instalaciones de las oficinas de las delegacionales del bienestar porque los agricultores pequeños y medianos de todo México están al punto de la quiebra. Hoy, mientras ustedes están peleando ferozmente por su hueso, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas y en Zacatecas se levantan los agricultores pequeños y medianos para protestar porque ustedes, legisladores de Morena, a cambio de un hueso, les robaron el dinero de los precios de garantía. Mientras ustedes están ya contentos con su hueso asegurado, con este gobierno se importan más toneladas de maíz que nunca en la historia. Mientras ustedes solo pelean por su hueso, los pequeños y medianos agricultores han sido abandonados después de que el presidente de la República les juró que les iba a garantizar los precios del maíz y del trigo. Y ese dinero ahora lo ocupan ustedes por sus huesos. Con ese dinero están pintando bardas, rentando espectaculares, mandando a hacer miles de camisetas, repartiendo tortas por su hueso. Nada más por su hueso. Todos los agricultores del Frente Nacional para el Rescate al Campo están al punto de la quiebra por la incapacidad y la ineptitud de Morena que les ha cerrado las puertas de Palacio Nacional. El Frente Nacional para el Rescate al Campo Mexicano fue acosado frente a Palacio Nacional, puertas cerradas por el jefe de ustedes, el que les reparte estos huesos y está hundiendo en la peor crisis alimentaria al campo y a México. ¿Y por qué abandona Morena y le da esos golpes a los agricultores? ¿Por qué? Porque quieren más pobres para esclavizarlos a cambio de votos y que ustedes puedan seguir teniendo huesos mientras hacen más pobreza y miseria en México. Aquí les dejo su hueso, aquí se los dejo, señores de Morena. Esto es lo único que les importaba. Mientras hoy en más de 10 estados de la República Mexicana empiezan a surgir las protestas, salen los tractores a las calles, a las carreteras a reclamar por este golpe mortal que le han dado al campo mexicano solo para producir más pobreza y para beneficiar a sus socios, los criminales que son los que se benefician sembrando droga y produciendo droga en los laboratorios. Esos, sus cómplices, a esos también les deben este hueso, son los únicos beneficiados. Se los dejo, senadores, ahí está su hueso, pero recuerden, por una vez deberían pensar en los agricultores, porque ¿saben qué, señores? La patria es primero, primero que su hueso. Pues así la situación, queridos amigos, así se las gastan los desvergonzados panistas, los hipócritas y desmemoriados paniaguados. Aprovechan cualquier espacio para tirarle con todo a los políticos de la Cuarta Transformación, políticos quienes a partir de estos momentos empezarán a recorrer los municipios del país dando a conocer el proyecto de nación que tienen en mente y que implementarán en caso de ser beneficiados y respaldados por el pueblo. La hipocresía, la verdadera religión de los paniaguados. Hasta ahí dejamos este video, queridos amigos. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a que te suscribas. Si te gustó el video, dale like, compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente video. Hasta la próxima.